Cafruneando, un espectáculo único, un recorrido por la vida y el canto de Jorge Cafrune. Yamila Cafrune te invita a emocionarte con su voz y guitarra en mano. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Artista invitado, Gabriel Cariaga. 24 de agosto, 21 horas, pista urbana, Chacabuco 874, Cava. Conseguí tu anticipada por Alternativa Teatral.